Y con el rico y el sabor, a marea, música, y vamos a bailar el traca traca. Querías. Y va de nuez, y ahí te va el rojo. Traca, 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 mueve la pata, traca, traca, muevo más traca, 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 traca. Mueve la pata, traca, traca, como más traca, 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 mueve la pata, traca, traca, como más traca, 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 mueve la pata, traca, traca. Y hasta en San Miguel y Allende mueven el traca, traca. Y seguimos cumpliendo el mundo. Traca, 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 mueve la pata, traca, traca, traca. Mueve la pata Como matraca Mueve la pata Como matraca Mueve la pata Mueve la pata